Todos, para nosotros es realmente una bendición estar con ustedes, compartiendo esta tarde. Como dijo el pastor, somos del Salvador. Bueno, habemos de varias naciones, Colombia, obviamente Cuba, Corea y no sé qué otra nación más. Creo que estamos por lo menos en esas naciones. Ah, República Dominicana. ¿Verdad? Somos evangelización mundial en nuestros días. ¿Verdad? ¿Por qué nos llamamos evangelización mundial en nuestros días? Bueno, porque nosotros estamos corriendo precisamente porque estamos creyendo que el Señor va a venir en nuestros días. Porque Él así lo prometió. ¿Verdad? Que Él vendría, Él dice en Mateo 24, 14, que sería predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendría el fin. Si gustan acompañarme con sus Biblias en Mateo 24, por favor. Si tienen sus Biblias, me gustaría que abrieran Mateo 24. Les damos las gracias por estar acá y por ese tiempo que nos regalan. Bueno, en Mateo 24, en el versículo 3, dice que el Señor estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Quiero que en primer lugar veamos algo muy interesante, que el Señor, este es ya casi el final de su ministerio, cuando les está hablando esto, pero también les está hablando a ellos, en primera persona, que a ellos les sucederían estas cosas que está mencionando el Señor. ¿Verdad? Eso es muy importante de observar, porque les dice, mirad que nadie os engañe a ustedes. ¿Verdad? Y oiréis, les dice en el versículo 6, de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos y diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, dice, os entregarán, les está hablando y diciendo que a ellos les pasarían estas cosas, ¿verdad? Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, más el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bueno, lo que quiero hacer notar, amados siervos de Dios, es de que el Señor quería regresar en los días de los discípulos, de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Eso era completamente obvio, porque no solamente aquí se lo dice, sino que ustedes lo han leído en otras partes, aquí mismo del capítulo y de otros capítulos de Mateo, que les dice, de cierto os digo, que algunos de ustedes no gustarán la muerte, o sea, no morirán antes de ver venir al Hijo del Hombre. De cierto les digo, de que esta generación no va a pasar antes de que yo venga. De cierto, de cierto les digo, de que ni van a terminar de recorrer las ciudades de Israel antes de ver mi venida. Y entonces, ¿qué pasó? Que ellos creyeron ese pacto, creyeron esa promesa, creyeron esa palabra, y vivían y corrían para que el Señor regresara en sus días, de tal manera que todos los apóstoles escriben en sus epístolas, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago, el mismo Pablo, la venida del Señor está cerca. Tener paciencia, el Señor viene pronto. Bueno, ese pasaje que ocupamos tanto nosotros para los funerales y los velorios, ¿verdad? Para dar ánimo a las personas que decimos que no todos morirán, algunos serán arrebatados, David ya cerraron de ojos, a la final de la trompeta, y los muertos de Cristo regresarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, serán arrebatados, etcétera, etcétera. Pablo lo escribía y lo creía, ¿de qué? De que él no moriría, sino que sería arrebatado. Y así todos los apóstoles. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Bueno, sí, yo vengo en breves del Señor, y en muchas partes el Señor está prometiendo esto. Entonces, la iglesia primitiva corría, ¿verdad? Creyendo de que el Señor venía en sus días. Por eso nosotros hemos creído esa promesa, de que el Señor viene en nuestros días, porque Él siempre quiso venir desde que estuvo acá. Él nos prometió y Él nos mentiría. Ahora, escúcheme bien esto, la gran pregunta del millón, como le mencionamos, ¿verdad? Como le decimos siempre, es ¿por qué no ha venido y por qué se ha tardado tanto? Ese es el punto. ¿Por qué? El gran misterio. ¿Por qué? Si la iglesia corrió, si los discípulos creyeron, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que tenemos que entender, y ustedes como conocedores de las Escrituras lo saben, y es que quien corrió más de todos fue Pablo. Que los mismos apóstoles que el Señor levantó, se quedaron prácticamente casi en Jerusalén, y no se menciona, sino hasta el capítulo 10 de Hechos, con el apóstol Pedro y por medio. Pero de ahí en adelante, vemos que quien se menciona desde el capítulo 3 hasta el final, es Pablo. Y Pablo corrió, y corrió, y corrió, y corrió, y dio la vida. Y hizo increíblemente grandes cosas, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero sin embargo, pasó un fenómeno, que es por el cual el Señor no vino, al final de ellos, en los días de Pablo y en los días de los apóstoles. Y también no ha venido en la historia. Y es por el motivo por el cual nosotros estamos aquí hoy, esta tarde. ¿Qué es ese motivo? Es de que el Evangelio, que predicaba Pablo, Pedro, los apóstoles, etc. Ese Evangelio ya no se siguió predicando. Se mezcló, se incluyó, se tergiversó, se cambió, etc. Y entonces, eso fue la estrategia de Satanás. No quitar el Evangelio, sino mezclarlo, sino diluirlo, sino confundirlo. Y entonces, la iglesia primitiva, la iglesia, perdón, del segundo siglo, pues prácticamente las siete iglesias ya desde el Apocalipsis, ya en el pasado, la tercera siglo, en el segundo siglo, etc. Entonces, ¿por qué? Porque las siete iglesias del Apocalipsis, que son la última reseña de la iglesia que tenemos nosotros, de la historia de la iglesia, del Nuevo Testamento, ya tenían el Evangelio, y ¿qué problemas tenían? De doctrina, con los Nicolaitas, Nicolaitas, y con tantas cosas que se mencionan ahí. Pero Pablo, incluso, con las iglesias que él había fundado, y sus discípulos, tenían esos problemas. quiero que me acompañen a Gálatas, capítulo 1. Me avisan cuando se me acabe el tiempo, porque nos vamos a repartir varios, las conferencias. Mi nombre es David Ruiz, disculpen que no me presenté, por la precisión, Gálatas 1.6. Estamos con mi esposa, Mabel de Ruiz, que está ahí sentado, y tenemos 18 años, de estar pastoreando una iglesia, pero aparte, pastoreamos en otra iglesia, otros 10 años. Así que aquí estamos, y dice, lo tiene, en Gálatas 1.6. Dice, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, de aquel que os llamó, por la gracia de Cristo. Para seguir, un evangelio, diferente. Ahí está, el problema que les mencionaba. El Señor quería regresar, pero ustedes saben, de que, el evangelismo, y la organización mundial, que Él dijo, vayan, y hagan discípulos, a todas las naciones, recibiréis poderes, y me seré testigos, en el mundo de los talentos, de la Samadie, y hasta lo último de la guerra, Marcos, Lucas, todos, esa gran comisión. ¿Verdad? Solo se puede hacer, esa gran comisión, con el evangelio, de la Biblia. Nosotros, nuestra misión ahorita, en este momento, es mostrarles, ese evangelio. ¿Por qué? Porque, lo que les decía, desde aquí a Pablo, les estaba reclamando, y diciendo a los gálatas, estoy maravillado, de que tan pronto, si ustedes, ¿cuántos años tienen? ¿Cuántas décadas? ¿Cuántas décadas? Hace poco, acaban de ser fundados, ¿verdad? Como iglesia, y ya están creyendo, a otro, otro evangelio. ¿Verdad? Y le dicen, en el versículo 7, no que haya otro, sino que algunos, que os perturban, y quieren pervertir, el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare, otro evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea, anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica, diferente evangelio, del que habéis recibido, sea anatema. Y para comprobar, de que el evangelio, no está claro, en todas las iglesias, ¿verdad? Cristianas, ¿me voy a traducir a las iglesias cristianas? Yo hago este ejemplo, y pongo este ejemplo, a cada ciudad que voy, no sé cuántos cristianos, hay en esta ciudad, pero con ambos, hubieran unos 500, no lo conozco, porque no sé la población, o hubieran mil, digamos, de todas las denominaciones, que hay. Y entrevistamos, y hacemos allí, unas estadísticas, con esos cristianos, y les vamos preguntando, ¿qué es el evangelio para ustedes? ¿Qué es el evangelio para ustedes? ¿Qué es el evangelio? En una frase, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Y anotamos, la respuesta de ellos. Y luego la comparamos, vamos a ver, amados pastores, que esas respuestas, no son iguales. Es muy difícil, que dos o tres, sean iguales, posiblemente, si un pastor, tal vez, nos ha enseñado el concepto, así, exacto, a sus miembros. Pero a veces, y los cristianos, muchos no saben de qué es el evangelio, ¿verdad? O dicen buenas nuevas, pero el padre es el evangelio. Entonces, pero eso, es conceptualmente, intelectualmente, no estamos muy de acuerdo, aunque nos parecieron los conceptos, pero no estamos muy de acuerdo. Pero en la práctica, es otra cosa. En la práctica, nosotros estamos practicando otras cosas, y otros otras, por el evangelio, y otros otras, y otros otras. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, aquí Pablo, ya tenía problemas, y esa fue la estrategia de Satanás, no quitar el evangelio, porque el evangelio existió, siempre. Pero, pero diluirlo, sergiversarlo, cambiarlo, mezclarlo. ¿Para qué? Para que no sea, digo, para el evangelio, es que la evangelización mundial. Si me acompañan, por favor, a Gálatas, perdón, a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice Pablo aquí, pero temo, que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera, extraviados, de la sincera fidelidad, a Cristo. Porque si viene, escuche esto, alguno, predicando, a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís, otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien, lo toleráis. O sea, que los Corintios, estaban igual que los Álamos. ¿Cómo? Estaban en tolerancia, que llegaran y les hablaran, de otro Jesús, de otro espíritu, y de otro evangelio. Y ahora, díganme, mis amados hermanos, cuando nos metemos en las redes, y podemos ir allí, a ver, las iglesias del mundo, vemos mucho Jesús, mucho Jesús, que ofrecen una cosa, que ofrecen la otra, que ofrecen la otra, pero, ¿cuál es el Jesús? ¿Cuál es el Jesús de Jesús? Entonces, nosotros, venimos a mostrarles, cuál es el Jesús, realmente, verdad, que nosotros, debemos, de seguir. Entonces, quiero dejar claro, que ese es el problema, por el cual, el Señor, ya no pudo venir. ¿Por qué? Porque el evangelio, incluso en las iglesias, que fundaron Pablo, y sus discípulos, se fue mezclando, y diluyendo, y ya no fue efectivo, para, hacer el evangelismo, y la evangelización mundial, porque usted sabe, que un evangelio, si no es el evangelio, que nos dice la Biblia, entonces, ese evangelio, no puede cambiar las vidas, si tal vez, puede, ayudar, a las personas, ¿por qué? Porque la Biblia, contiene muchos principios, valores, enseñanzas, y todo lo que usted quiera, y entonces, las personas, los creen, y los acercan, y los siguen, y se someten, y hacen muchas cosas, y en nuestras propiedades, tenemos, muy buenas personas, que quieren, y luchan, ¿verdad? Pero, solo el evangelio de la Biblia, del que le vamos a hablar esta tarde, es el que trae, el verdadero cambio, y el nacer de nuevo, de las personas, y termino, con un pasaje, de mi participación, que es, en Marcos, capítulo 1, versículo 14, mire lo que decía, el Señor Jesús, en Marcos 1, versículo 14, dice, después que Juan, fue encarcelado, Jesús vino, a Galilea, predicando, el evangelio, del reino, de Dios, diciendo, perdón, el tiempo, se ha cumplido, el reino de Dios, se ha acercado, arrepentidos, y creen, en el evangelio, el Señor, decía eso, creer, en la buena noticia, que significa evangelio, pero, ¿cuál es esa buena noticia, que el mismo Señor, decía, que el tiempo, se ha cumplido, ¿por qué? porque el Señor, así lo dice, ¿verdad? más adelante, en las epístolas, cuando lo podemos ver, que cuando se dio, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, en semejanza del varón, ¿verdad? al Hijo de Dios, pero, ¿qué es lo que decía el Señor? el reino de los cielos, se ha acercado, ¿por qué? ¿qué significa eso? incluso esa palabra, reino, ahora es ambiguo, y mucha gente, ¿verdad? piensa, que es el reino, y tiene su concepto, de que es el reino, pero, a lo que se refiere el Señor, ustedes lo saben, con que el reino se ha acercado, ¿verdad? llegaba a las puertas, se ha acercado, el reino se ha acercado, es porque el rey, estaba allí, que era él, ¿y quién era él? el Mesías, prometido, porque Israel, esperaba al rey, Dios sigue esperando, ¿quién es ese rey? es el Mesías, ¿verdad? entonces, eso es lo que estaba predicando el Señor, arrepentidos, porque el reino se ha acercado, ¿quién es él? el Mesías, o sea, pero ¿quién predicaba eso? Jesús, o sea, que Jesús quería demostrar que, que él era el Mesías, y que le creyera, que él era el Mesías, el Cristo, pero, cuando nosotros estudiamos los evangelios, vemos que eso, fue una misión, muy difícil para el Señor, ¿por qué? porque hasta los mismos discípulos, dudaban, de que él fuera el Cristo, si los que lo tenían como maestro, como profeta, como alguien de Dios, pero, como Mesías, ¿quién sabe? como el rey, porque la primera acusión, cuando nosotros buscamos, la palabra Mesías, o Cristo es rey ungido, entonces, pero, pero Jesús, no rechazaba, ni le interesaba rechar, y decía, mi reino no es de este mundo, ni se metía con políticos, es más, rechazaba a los políticos, que eran los mismos religiosos, etcétera, entonces, el Señor, ¿verdad? decía, que, él no estaba en nada de eso, y los discípulos, ¿verdad? dudaban, dudaban, y decían, bueno, este, ¿será el Mesías o no? En Juan capítulo 14, él le dice, eh, ya despidiendo, en la casa de mi padre, mucha morada sale, usted lo conoce, se pasaba, y le dice, usted ya sabe el camino, pero uno de los discípulos, de los dos, se le dice, ¿cuál es el camino? No sabía, y si vos sos el camino, y la verdad, y la palabra, que te va a llevar, al padre, ¿verdad? Pero, y otro le dice, eh, bueno, si nos muestran al padre, nos va a hacer, esos dos discípulos, estaban perdidos, y ya tenía el Señor, tres años, de estar con ellos, pero no había comprendido, porque él es el Mesías, voy a la participación, al siguiente, gracias.